En el departamento de Santa Cruz se registraron 40 bloqueos. Según la policía, fue una jornada sin incidentes pese a las protestas. Son 40 puntos de bloqueo, los cuales ya están actualizados. Gran parte de ellos son en las diferentes provincias. Ocho de ellos están en la zona periurbana de la ciudad. Vale decir, la doble vía La Guardia, carretera o la avenida Virgen de Cotoca, tenemos cuatro puntos de bloqueo, el segundo anillo, el tercer anillo, el noveno anillo y el viaje de Guapiló. Carretera al norte, altura del kilómetro Valle Sánchez, kilómetro 12. De otra manera tenemos bloqueo aquí en la ASPI, en la avenida Irala. Salida, todos los puntos de bloqueo se encuentran con personal policial, con la finalidad de controlar y ante todo evitar que haya alteración del orden público, viabilizar la circulación especialmente de vehículos de emergencia, valles de sillas de ambulancias, vehículos de la policía boliviana, fuerzas armadas, personas que también se encuentren con alguna emergencia de salud. Esto es lo que ocurría, los bloqueos en la doble vía La Guardia obligaron a realizar algunos transbordos. Los más afectados fueron los pasajeros de la tercera edad. Nos encontramos con un paro de transporte el día de hoy y por la necesidad uno tiene que salir a la calle, así que ni modo, hay que, como siempre, estar dispensa de que a alguien se le ocurra y pare. ¿Cuánto caminó usted? Oh, vengo, imagínese, haciendo transbordos desde la ciudad. Estamos cansados, pero es el colmo de estas cosas que hacen, ¿no? Uno de los que perjudica es el trabajo, a las personas que trabajamos día a día, ¿no? ¿De dónde viene usted y hacia dónde va? Desde el 13 ya caminando. Sí, estamos muy cansados, me estoy descansando aquí. ¿A dónde tiene que ir? En La Guardia. ¿Le falta mucho? Sí, me falta todavía un poco más. ¿Tiene actividades que cumplir, no? Sí, yo soy empleada, yo trabajo en la colonia, pero ahí. Toca caminar, sigo así. Sí, más bien que está cerca de mi trabajo, pero como le dije, ya la solución ya estaba hecha, pero son 24 horas, ¿no? ¿Las personas que tienen que caminar mucho más? No, hay personas que están viajando y están ahí con su maleta ahí, trancada, ya. ¿No puede? No se puede.